Ready to fly, ahora quienes están listos para volar, sino atacar, el oh, todo su rollo ahí de los chips, ahí se va para cheque que lo tocamos, pero Jesse, Rashid Rice, es un jugador que para mi gusto, para el gusto de Jaime, sé que para ti también, si el chamaco le pone un poquito de, no sé, se pone algo pegajoso entre los dedos, que para poder ajustar el balón, puede ser factor Rashid Rice. Sí, no, ahí están viendo los números, este muchacho es un novato, hay que darle tiempo todavía a desarrollar, pero los elementos son excelentes y se ve que tiene buena química con Mahomes, así que eso yo creo que va a ayudar mucho, porque si eliminas a Rice, vamos a decir la verdad, Valdez Cantling no ha dado un buen año para nada. Sí, lo ves con solo 21 recepciones ahí. Están a una lesión de quedarse sin un buen receiver, entonces ese es el problema que ya trae este conjunto, porque tanto Tairén como Pacheco también, cualquiera de esos dos se cae y de repente va a estar muy difícil, ¿no? Es un poco como la película 300, ¿no? Van contra un ejército espectacular, entonces nadie, todo el mundo tiene que trabajar hasta el máximo, ¿no? Pero, pero, y lo que han hecho los Chiefs, y bien mi Jesse, excelente tu segue, como bien piratearon la frase de Emiliano Zapata en esa película, que es mejor morir de pie que, ¿cómo se llama? Morir de rodilla o servir de rodilla, perdón, ahí se me va el avión, pero por ahí eso es lo que dijeron en la película de 300, pero lo mismo en el espíritu de Emiliano Zapata. Ahora, estos hombres, Nick Bolton y Drew Tranquil, y los menciona esos dos porque no se mencionan lo suficiente, Justin Reed en la profundidad también, pero George Carter Loftis, ya sabemos quién es, es el, es la goma entre los linebackers en ese segundo nivel defensivo con Chris Jones en la trinchera, pero lo que hacen Nick Bolton y Drew Tranquil, no se habla lo suficiente, rodolanderos, en particular porque hacen todo el trabajo, si hay un par de plomeros en esa defensiva, ellos dos son esos plomeritos. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.